¿Quién dejó a quién? Sé quién dejó a quién. ¿Y por qué? Este es el comunicado que puso Vicuña en las redes, que enseguida fue Tete, obviamente, y dice que queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo, hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino, separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias. Bueno, vienen de varias separaciones, ¿no? De crisis, de idas y vueltas. Bueno, acá en Lam, la china lo reconoció. Fue la única vez que reconoció públicamente, porque las demás las negó todas. Pero la han remado mucho juntos. Han intentado muchas veces salvar la pareja. Son muy distintos, pero el amor existía y la remaban. Hay amor. Ya generaba muchas sospechas también que viajen separados todo el tiempo. Y ahora se viene un viaje muy importante, ya está creciendo profesionalmente, tiene una propuesta muy importante, se va a radicar dos meses en España y en Miami, esto es en el mes de septiembre. Viaja con los hijos, viaja con su mamá. Ajá. 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 Gracias.